Yo creo hoy en día que no puedes disociar lo que es la parte de negocio de las ventajas que te aporta la tecnología y en este sentido todo lo que tiene que ver con desarrollo de negocio, ámbitos de marketing, siempre explotas esa parte más tecnológica. En la parte de experiencia y tecnología, yo creo que al final en las relaciones con los clientes precisamente hay que trabajar esas experiencias. Al final vendes en digital y fomentas los temas de autogesión en la medida que tú seas capaz de construir experiencias que aporten a los clientes y esa venta o esa autogesión es la consecuencia final. Estas experiencias hoy en día evidentemente tú puedes aplicar técnicas de marketing digital pero siempre se apalancan también sobre la parte de tecnología. Entonces sin estos habilitadores que suponen la tecnología es muy difícil construir esas experiencias o muy difícil gestionarlas. Esto es unir digamos la poesía y las matemáticas. Tú tienes digamos toda vez la poesía de la aproximación al cliente, las relaciones con el cliente, ese desarrollo de negocio pero sin las matemáticas, sin los habilitadores que te hacen posible construir esas experiencias pues es difícil. Entonces unir esos dos mundos, cliente, tecnología, experiencias, tecnología pues creemos que es una combinación pues ganadora y en ese sentido pues ahí estamos empujando para que eso pues llegue a buen puerto. Muchas veces perdemos las referencias de que todos los que estamos en una empresa realmente trabajamos para el cliente. El dicho de que el cliente nos paga las nóminas, eso es así. Entonces de hecho es la visión que tenemos en los canales digitales. Construir experiencias excelentes que al final nos hagan pues lo que comentaba antes, favorecer, propiciar la consecución de los objetivos de negocio. Hoy en día creo que tenemos un reto importante a la de construir las experiencias que tiene que ser que estas experiencias realmente las construyamos pero de forma transparente a la tecnología. Es necesario utilizar la tecnología para construirlas pero en lo que trasladamos al cliente esto tiene que ser transparente. Entonces ahí tenemos una ciencia y un arte que es hacer posible, medir esas experiencias, construir los KPIs, todas las métricas para ver si están funcionando y después evidentemente complementarlas con la propia opinión del cliente que nos diga si esas experiencias le resultan positivas y le aportan. Pero lo cierto es eso, las experiencias hoy en día en los entornos digitales son fundamentales. Evidentemente la aproximación de marketing requiere conocimientos de negocio, es una aproximación donde tú defines los casos de uso al final y le buscas la aplicación de negocio. Tienes unas métricas, unos KPIs muy ligados a negocio. Pero realmente el diferencial en obtener esas métricas, esos resultados de negocio te lo da en gran medida la tecnología, los habilitadores. Hoy en día cuando nos aproximamos al cliente pues a través del SEM o construimos en real-time marketing o incluso en la publicidad programática, por debajo siempre hay tecnología. Procesos de transformación, digitalización en la empresa normalmente van asociados a procesos de eficiencia. Buscamos eficientar la forma en que hacemos las cosas, buscamos al final hacerlo de forma más eficiente, reducir presupuestos, reducir en ocasiones personas o transformar el papel de las personas, el rol de las personas en el día a día. Pero lo que se refiere después a la aproximación al cliente, o sea más bien la capa externa de esos procesos, pues evidentemente también son susceptibles de transformación. Entonces hay dos grandes tendencias en las empresas que tienen que ver con la digitalización de las relaciones a través de la atención del cliente, chatbots, etc. Todo el mundo en el que ahora mismo la inteligencia artificial tiene mucho que decir y luego también de siempre pues el marketing digital. Yo en lo que se refiere al marketing digital, a mí me parece muy relevante decir que, bajo mi punto de vista, marketing digital es siempre marketing. O sea, lo importante es el nombre y quizás no tanto el adjetivo. Y en este sentido es cierto que el marketing digital tiene sus propias reglas de juego, pero lo importante es saber que estamos haciendo marketing. Entonces, como todo proceso de transformación digital, tenemos la parte de eficiencias y tenemos la parte de relación con el cliente. Y ahí el marketing digital tiene un papel fundamental. Yo visualizo el Big Data quizás desde dos puntos de vista. Hay una aproximación muy tecnológica, que yo creo que como tecnología es una tecnología muy madura. Estamos siempre buscando nuevos perfiles que nos ayuden a desarrollar esa tecnología, arquitectos de datos, ingenieros de datos. Y en ese plano siempre es un reto la incorporación y la explotación de la tecnología y ver cómo la propia tecnología nos ayuda a los objetivos de negocio. Pero donde tenemos el mayor reto ahora mismo en Telefónica, yo creo que en todas las empresas, es en los niveles superiores de la pirámide del dato. Es decir, en explotar esos datos, en buscar realmente la contribución al negocio de todos esos datos. Bajo mi punto de vista, los datos tienen sentido en la medida que aporten al negocio. Y ahí todos los roles de data scientists, los propios expertos en marketing digital que tienen que saber cómo esos datos los pueden utilizar para sus objetivos de negocio, pues ese yo creo que es el verdadero reto. No tanto la parte tecnológica, que también, sino explotar el valor de esos datos. Yo, cuando hice el doctorado, pensaba que la inteligencia artificial, las tecnologías asociadas a inteligencia artificial, realmente eran tecnologías que en algún momento podían ser disruptivas. Esto no era así hace 20 años. Pero hoy en día, precisamente en el entorno de Big Data, todas las técnicas de Machine Learning y Deep Leveling nos ayudan a entender mejor los datos. a poder extraer esa información que reside en esos datos, a correlarlos, a poder generar modelos predictivos. No solamente explicar lo que ha pasado, sino también mirar hacia el futuro. Y este es uno de los campos, por ejemplo, del Big Data, donde toda la inteligencia artificial tiene muchísimo recorrido. No solamente en el ámbito del Big Data, sino también en la parte de marketing digital. Hoy en día, absolutamente, casi todas las disciplinas de marketing digital, que están basadas en datos, pueden ser susceptibles de beneficiarse también de la inteligencia artificial. Yo creo que vivimos un momento en lo que se refiere a la inteligencia artificial, que más allá de que esté de moda, realmente creo que está ayudando en algunos ámbitos concretos de las empresas a transformar la forma en la que estamos abordando los problemas. Es cierto que tú pones mayor foco en el análisis de los datos allí donde más directamente están relacionados con generar ingresos o con buscar eficiencias, pero allí donde hay datos, hay información. Y donde hay información, tú puedes aplicar estas técnicas de Big Data. Porque datos masivos, como te decía, están dispersos a lo largo de todas las áreas de una compañía. Y por lo tanto, todas ellas son susceptibles, bajo mi punto de vista, de beneficiarse de la utilización del Big Data. ¡Gracias por ver el video!